Hola, ¿qué tal amigos de Sinaloa en Línea? Buenas tardes, estamos aquí en otra de las casillas especiales, aquí situada en la ley del mar. Bueno pues, personas manifiestan la inconformidad por no dejarlos votar, ahorita vamos a preguntar, vamos a entrevistar a una de las personas, cuál es el motivo, la razón o la circunstancia. Es lo único que queremos que les vete, es el derecho a votar como ciudadanos, nosotros estamos aquí en el futuro, queremos votar, es lo único que queremos. Y queremos sacar a la bola de políticos corruptos, ya basta. Ya basta que se están robando los votos por uno que no puede venir a votar, que no le dan el derecho a votar, que se roben nuestro voto. ¿Cuál es la inconformidad señora? De que ya no hay boletas, ya no hay boletas, se están anulando para diputado federal, para presidencia, para todo y nos las están anulando en nuestra cara. ¿Desde dónde viene usted? Yo soy de Oaxaca señor. Yo vengo aquí porque hay para foráneos y aún así son formadas desde las 12, 1 de la tarde y ahora resulta que ya no hay. Y ni las personas que son de acá tampoco no las dejaron votar, ni para foráneos, ni para la gente de Mazatlán. Dice que ya tiene alrededor de las 12 del mediodía. Sí, sí señor. ¿Y le han negado el voto? No, los negaron. Por eso la gente está inconforme. Bueno, pues ahí tienen la... Y no tienen la igualdad. Cuando le dan una cosa, es que lo murieron en la descripción, se defiende. Aquí me estoy muriendo de calor, yo tengo hambre y yo siento que con no acelerarana no tengo derecho a�ar votos. Vodos que me están... me están corrigiendo no nada más a mí, a toda esta gente y ahora vengo con mi esposo vengo con mi esposo entonces, tengo yo inconforme y me adiciono un boleto me dan un boleto yo no sé que antes dijiste con otro reportero si hay maldades tiene para ti este boleto para tu coca o tu INE porque como yo no alcancé a una señora y me dio a mi esposo y a mi y me dieron un boletito porque con esto íbamos a cantar y mucha gente efectivamente sí votó en este boleto ¿puedes retirar por favor a una fiscal que hemos llegado a un pedido? no hay boleto no, no te estamos retirando solamente te estamos retirando porque yo vine yo vine a pedir unos derechos si te dicen a ti si no hay boletos perdón, si ya no hay boletas es un nortefondo para todos mas sin embargo nos dan esto papelito para que podamos votar de repente y me dicen que no que a su fina muy bien estamos viendo seguimos con su boleto estamos viendo que hay elementos de la policía municipal que están guardando bueno pues ahí tienen ustedes amigos que nos están viendo de Sinaloa en línea elementos de la policía municipal de aquí de Mazatlán Sinaloa pues ya arribaron al lugar a las urnas pues para poner una barrera de seguridad contra no sé si periodistas para las personas contra la gente que está aquí exactamente para la gente que nada más está haciendo bola bueno la verdad no sabemos lo que sí es que hay varias personas que vienen de diferentes partes de de la república y no han venido a poner a votar aquí tenemos el testimonio de algunas personas van de paso van de paso de donde vienen no las dejaron votar no 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 es que no hay boletas no nos dejaron es que no hay boletas no es que no hayan dejado es que no hay boletas pero la gente no entiende razones si se basan eso en la república y así no vamos a ver en ninguna parte de ellas bueno bueno pues ahí tienen el testimonio una de las personas orden primero ahí tienen el testimonio una de las personas bueno pues y lo que se basa es que como hay mucha gente de morena es que es morena 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 no se vale porque cada quien va a votar porque el que va a votar calladita la boca usted ya alcanza a votar no no lo sé no alcanza porque no hay boletas no porque no no dejé votar es muy diferente bueno pues ahí tienen como les repito ahí está otro testimonio de la ahí tienen otra ahí tienen el testimonio de una de las personas de donde es señora me dice de Obregón Sonora de Ciudad de Obregón Sonora bueno pues diferentes puntos de vista también hay algunas que vienen de Oaxaca bueno ahí no están manifestando la inconformidad de elementos como les repetía elementos de de la policía municipal no nos dejaron votar 6 zonas aquí para nada señora ¿cuál fue el motivo por el cual no la dejaron votar? te voy a hacer una aclaración ahorita te escuché que dijiste que gente grillera yo no soy grillera simplemente estoy yo aquí porque quiero hacer valer mi derecho como ciudadana y eso para mí no es ser grillera la verdad y tú ahorita dijiste pues aquí estamos con la gente grillera o no sé qué no si tú eres reportero entonces mira bien cómo tú te estás refiriendo a todos nosotros los ciudadanos porque yo no te estoy ofendiendo bueno para aclararle que repetir lo que la señora algunos ciudadanos repiten hay gente grillera hay gente que viene a emitir el voto hay cuerpos de seguridad pública yo fue repetir las palabras de algunas otras personas como las que están usted aquí pero yo le pregunto a usted ¿cuál fue el motivo por el que usted está reclamando? mi motivo es que yo tengo aquí más de 6 horas y yo no alcancé a votar junto con mi esposo nosotros venimos de fuera y no alcanzamos el voto no me parece justo estábamos ni a mitad de camino cuando viene un representante de Castilla y dice que ya se acabaron las boletas mucha gente se fue yo vine aquí a exigir mi derecho me dieron un boletito de estos esto iba a ser el pase para entonces votar yo pregunto si dieron uno rotundo que ya se terminaron las boletas ¿por qué te están dando esto? o sea se lo están repartiendo a quien ellos quieren ok me esperé más tiempo y ya no alcancé estuve yo aquí ya formada y aquí me volvieron a retirar que hiciera la fila que porque iba en la operación consecutiva apenas iba 123 me mandaron nuevamente a formarme para llegar aquí no alcancé ni a llegar me faltaban como 10 personas cuando dijeron que ya de línea había cerrado ya su conteo y que ya no contaban mi boleto ni el de todos los que están aquí ha sido una larga espera claro desde que ahora se está esperando yo tengo 6 horas de quillan me vine a desayunar ya tengo mucha hambre ando sedienta estoy con mucho coraje porque no valió la pena todo el esfuerzo que yo venía a votar para que me digan que ya no pude y no es la única yo tengo 5 horas aquí también y soy de Oaxaca y por eso y los elementos de la policía han agredido a las personas y ya han finalizado el conteo ya han cerrado creo que van a estar el conteo y pues vamos a estar aquí para ver en realidad quien se la llevó y espero que se la lleve quien que haya querido y que viera valida la pena de tanto bueno pues ahí está otro punto de vista bueno aquí ya le aclaramos aquí a la persona entrevistada que estamos retomando diferentes puntos de vista hay algunos a favor otros en contra bueno es parte del show parte de la de la jornada electoral que se lleva a cabo aquí en una de las casillas especiales en la ley la ley del mar ya conocida y al parecer creo que ya han cerrado ya han cerrado las casillas las boletas vamos a a ver si ya está empezando el conteo el INE pues tendrá que reformar se autorizaron desde un principio únicamente 750 boletas sin embargo pues la gente no se contaba con que Mazatlán es un sitio turístico mucha gente que va de paso o que viene a la ciudad quiso llegar aquí a votar escuchó la que más se le acomodó la boleta que más se le acomodó a su zona y al final de cuentas no se esta fue la que hicieron sin embargo pues como lo pueden ver ustedes la molestia existió ¿no? existió incluso la comunicación de cuerpos policíacos ¿por qué? por este mismo tema sin embargo pues hay que decirlo ¿no? la policía en ningún momento le faltó respeto a alguien se está se dio un buen se dio una buena intención ¿no? por parte de ellos pero pues esto es lo que ocurre ¿no? normalmente se siguen tachando le preguntan en casa ¿por qué están tachando estas boletas? se trata de lo que le comentábamos ¿no? las personas que votaron para presidente de la república no es coraje no no tienen el derecho no pueden votar por lo que son presidentes municipales bueno pues ahí tienen ya la cuenta de de boletas el conteo de boletas ahorita aquí en la ley ley del en la ley del mar son casillas especiales creo que el INE nada más otorgó 750 cada una de ellas recordando que bueno estuvieron en 6 puntos diferentes de aquí de la ciudad de Mazatlán una estuvo en el CETI 127 preparatoria una estuvo en el seguro viejo la otra en Conapesca Conalep de Conalep 1 en la carretera internacional México allá para Urias y bueno aquí en la aquí en la ley en la ley vieja en la ley vieja bueno pues sí existe la inconformidad como ya escucharon diferentes puntos de vista existe mucha mucha inconformidad bueno porque pues muchas personas que estuvieron formadas desde muy temprano desde las 12 del mediodía nos informan que que dejaron de hacer cosas por querer ejercer el voto y bueno pues la verdad es que no alcanzaron las boletas algunas personas piensan diferente algunas otras bueno pues la realidad es que está inconforme esa es la realidad que hay mucha inconformidad elementos policíacos de la policía municipal de aquí de Mazatlán Sinaloa están aquí presentes acorralando el sitio porque bueno ahorita se salió un poquito de control no fue no pasó de de palabras de de enaltecer la voz pero bueno al parecer ya ya se están contando las boletas algunas otras nos mencionaron que incluso gente local de aquí de Mazatlán no los dejaron votar pero bueno vamos a vamos a checar que 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 es lo que más pueda pasar ahorita no los dejaron Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video